...especial, además del jurado tradicional, estuvieron presentes Roxana Castellanos, Arat de la Torre y Adrián Uribe, muy bien acompañado por su hijo Gael. Todos llenos de nuevos proyectos. Todo incluido sigue, sigue ahora, pero a las 8 de la noche cuando termine parodeando. Entonces, bueno, pues ojalá, ojalá porque están muy buenos los programas que todavía están por salir. La segunda o la tercera semana de agosto, martes de 9 a 10 de la noche por TeleHit, se llama The Rock Show. No, perdón, On The Rock. Por ahí están invitados mis amigos. Yo traigo mucho nervio, pero yo creo que es como que ya... Mientras nos pagues, vamos a estar ahí. Yo les voy a dar una carta vestuario muy alta. Bueno, Spielberg... ¡Aaah! ¡Aaah! Del Toro, este, está ahí afuera, esperando. Ahí voy, Guillermo. Este, no, 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 este, retomo las obras completas de William Shakespeare en agosto, la primera semana en el Teatro Tepeyac, vamos a estar retomando esta obra. Entra al aire en agosto la serie que produce Carmen Armendariz con Galidad Montijo, Cásate conmigo. Y a finales de año se estrena una película, a parecer, no sé si este, a finales de este año, principios del que viene, La Verdad Sospechosa, con Luis Estrada, de Luis Estrada. Y bueno, pues es, eso es lo que estoy, ¿no? No hay planes de telenovela, no hay planes de programa, no hay planes de nada. Este, solamente hacer teatro. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. La Verdad Sospechosa, Zoom. Sí. De la차�ifia